¿Por qué está cerrado? No, fuck. Oh, shit. ¿Locochón? Hola, Capel. ¿Cómo estás? Vengo a decir adiós. Adiós, mi amor. Hola, ¿Locochón? ¿Por qué? ¿Por qué adiós? Te voy a ser completamente honesto. Esto no puede funcionar. Esto estoy siendo amenazado y te juro que siento que hoy es mi último día. Hoy voy a morir. ¿Ni como amigos cercanos que éramos? Mi vida corre peligro. Entiendo. Es que pasa que tú creo que confías mucho en Juan y le dices cosas que son muy normales para tú y yo. Es que es el amor de mi vida. Lo es todo para mí, pero tú y yo éramos íntimos amigos, tú sabes. Sí, yo lo sé, yo lo sé. Pero no aguanto. No aguanto compartir. Respeto, respeto tu decisión, Locochón. Sé que es difícil porque yo también me encuentro en una situación similar. Vine a despedirme y decirte adiós. Fue bueno mientras duró. Fue muy bonito, la verdad, me encantó. Te devuelvo tu pelo. Aún, aún tengo tus rosas. ¿Quieres que te las regrese? Dámelas. Fue un regalo tan, tan bello que llevaré siempre en mi corazón. Te regreso tu pelo. Nada, lo tomé yo. Bueno. Hasta luego, Locochón. Hasta luego, Gabriela. O hasta nunca. Tal vez. Adiós. Un beso. ¿Yo por qué querría un beso tuyo cuando has besado a quién sabe cuánta gente puto en... Está bien, ven. Quiero irte. Es como cuando un científico examina algo por lo raro que es. Será lo mismo contigo. Adelante. Exactamente. Y así se llega a la montaña. Vamos. Sabes que después de la terapia estás obligado a volver a ese portal, ¿no? Lo sabes. Qué fachas en ese tipo. Pasa. Por acá, estúpido. Vale. ¿Qué? Pues la verdad te voy a ser honesto. Yo siento que hoy es mi último día, la verdad. Dios te oiga. Y que las cosas que estén ahí arriba, que nos escuchan y nos cuidan día tras día. ¿En serio? O sea, ¿me lo podrías prometer, porfa? No te lo puedo prometer, pero estoy casi seguro. De que hoy sí petateo, vaya. Locochón, he sido muy duro contigo, pero en este momento te hablo desde lo más profundo de mi corazón para decirte que espero que lo que estés diciendo sea cierto. Y que no te equivoques. Y que hoy, el día termine contigo muerto. Nada. Nada me haría más feliz el día de hoy. Mira, la cosa está en que afortunadamente mañana el Unicorn y yo probablemente presentemos el Gulag y al igual que se lo dije a Dom de que trataré que en el Gulag alguna de sus exparejas reviva, me encargaré personalmente de que Natalán y tú no regresen. Porque esta montaña y esta isla en general es mucho mejor desde que él no está. Soy normal, soy normal. Me devolvieron el hechizo, se rompió. Se rompió el hechizo de que me detenía como un puto perro. Soy normal. Tengo que mostrarles a todos mi verdadera forma. Hola, hola. Así, así soy. ¿Puede sacar al extraño? Soy normal. Abre la puerta. Yo te abro la puerta. No la abras tú. Buenos días, señor Comanche. Soy normal. Ah, se preocupa por la gente. No, no, mira, soy normal, soy normal. No quiero que mueras acá porque luego van a decir, murió por poc, murió por poc. Entonces, bueno, la cosa es que sería un poco anticlimático el hecho de que te cerciores que yo mañana no regrese. O sea, me diría un poco raro, ¿sabes? Yo ya me despedí de las personas correctas. No vas a regresar, ¿ok? Créeme. Muere hoy y se acabó. Eso lo veré, la verdad. Pero lo que estoy seguro es que sí, hoy es mi último día. Ya así sea. Estoy completamente seguro. Cuando conoces tu destino y lo ves tan cercano, afrontar la muerte es mucho más fácil. ¿Sabes? Es más, locochón, ¿por qué no facilitamos este proceso? ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que esperar a que una bomba, a que algo llegue y acabe contigo de una manera violenta? ¿Por qué? Mira, yo, el doctor, psicólogo y bartender Juanes Nutria, me encargaría de hacer una habitación de hospital para provocar tu muerte asistida y que estén las personas que más quieres ahí. ¿No te gustaría eso? Me encantaría completamente eso, la verdad. Para despedirme bien de mis amigos. Entonces, me estás diciendo que das por hecho que vas a morir. O sea que si hago un contrato y lo firmas, podemos literalmente mandarte al Gulag de mañana. Déjame replantearlo. No te he hecho es barato. Ok, voy a... ¿Estás completamente seguro? Y si en vez de una habitación así un poco triste, agarras un par arriba, bien arriba, dejo todas mis cosas en un cofre porque tengo un equipo al que puede utilizar ese equipamiento, y me das un bloquecito de agüita y vemos qué pasa. Si muero, siempre tuviste razón y te vas a alegrar por todo el mundo. A ver, tenemos de las pruebas que hizo el class y el otro día, un water drop de, creo que eran 600 bloques, ¿no? ¿Quieres hacer eso? Pero sin bug porque vi que hicieron eso y no pusieron el agua cuando sí lo puso. ¿What? Un segundo. Gracias, gracias. ¡Estoy ocupado ahora! ¡Pasa las llamadas a la segunda! De la capa más grande a la capa más baja, me encanta. ¿Entonces quieres eso? ¿Ahora mismo no? ¿Te parece en una hora? Val, avísame cuando ya estés listo y, locochón, que me dejes estar y presenciar tu muerte, sin duda alguna, es el símbolo de paz más grande. ¿Qué alguien ha hecho por mí? Si te vas y mueres el día de hoy, no te irás como el perro de mierda del cual creía que eras, sino que te irás como... como... como un héroe peruano. Vale, me gusta, me gusta, está bien. Una hora, Máximo, yo te aviso. Avísame. Voy a ver el reloj todo el tiempo, en verdad. Hoy morirás tú y morirá Pili, así que es un gran día para mí. No, bueno, no me voy tan triste, la verdad, me despide las normas correctas. Me besaron de la mejor manera, la verdad, vamos. ¿De quién te despediste? De nadie, ábreme la puerta. Gracias. ¿Quieres coger otra cita, señor locochón? No, él morirá en una hora, así que... Ah, perfecto. No necesita una cita. Que venga un buen día. Así es. ¿Tienes algunas palabras de la tribu Tiki para la muerte? Sí, ojalá sufras. Perro hijo de la grandísima chingada. Nice. Está bien, está bien, está bien. Ahí está tu casa, locochón. No, no, quiero ir a la montaña. Entra a tu casa, locochón. A tu casa, a tu casa, a tu casa, a tu casa. Vienes caminando, adiós. Voy a quitarles el portal en su casa, ¿ok? No tardo. Cuando te conocí me pareciste una persona desagradable y horrible, pero ahora no solamente me pareces una persona desagradable y horrible, sino que me pareces desagradable, horrible, pero valiente. Y que sepas que Caperucita estará bien, ¿vale? Ahora, voy a estar abajo preparado para ver tu caída y buena suerte. Salta en tres minutos, ¿ok? Cuando sean las seis en punto. ¿Vale? Ok, ok, tres minutos. Piénsalo bien. Analízalo. Tranquilo. Nos vemos en dos minutos. Es mejor que saltar vidrios. En dos minutos, ¿vale? Estaremos ya abajo. Adiós. Ok, adiós. Este es el salto que tiene que hacer locochón. Tidididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid ¡Tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar ¿Lo logra o qué, chat? ¿Será? No sé, yo creo que no lo logra. No sé, yo creo que no lo logra. Un besito. Besos a todos. ¡Uh! ¡Ah, la mierda! Me quitó la chat. No veía. No veía. No se veía nada. Pero está bueno, no pasa nada. Está bueno. Está bien, ya. Bueno, chavales, mañana Gulak. Mañana Gulak. Tu visión nocturna. Sí, igual te preocupes. La salvé como en el anterior... Como en el anterior water drop. Chavales, mañana Gulak, a qué hora, a esta hora, creo. A menos de ira, ira, ira.